El puma es un depredador con una alta efectividad para la caza oportunista, cazando desde pequeños mamíferos hasta el ciervo más grande y fornido. Viendo a la presa más próxima como la oportunidad más cercana para alimentarse y donde aplicar sus tácticas de caza le ha de llevar al éxito de utilizar los procedimientos adecuados o en su defecto, convertirse en un fracaso que será sinónimo, no de derrota, pero sí de una gran lección aprendida. Por su parte, el guanaco ha desarrollado una capacidad de defensa única, muy confrontacional, en base a su propia fuerza, resistencia, agilidad y maña, dejando al cazador en una postura de indefensa paloma que quedará estrellada tras un ligero vuelo. Convirtiendo al cazador en un simple aprendiz.